Aperimos a querer Desde tu histórica altura Donde el sol de Dubravurra Le usa el cerro para la muerte Aquí se queda la clara La extraña pretransparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando los dos andan a que laran Se despierta para verme Aquí se queda la clara La extraña pretransparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Parabellando a la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La extraña pretransparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor evolucionario Le conduce a nueva impresa De con tu su nueva impresa Donde se queda la firmeza Y aquí se queda la clara De tu brazo libertario Aquí se queda la clara La extraña pretransparencia De tu querida presencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como juntar y seguimos Y con fidel te decimos Hasta siempre Hasta siempre Comandante Aquí se queda la clara La extraña pretransparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara La extraña pretransparencia